Santa Claus es rescatado luego de enredarse en cableado eléctrico. Faltan pocos días para celebrar la Navidad. El ambiente ya se siente y no podemos negar que esta es una de nuestras épocas favoritas y es que varias personas aprovechan estas fechas decembrinas para alegrarle la vida a chicos y grandes. Incluso muchos de estos bienaventurados individuos se ponen en el traje rojo y para hacer la experiencia más real se disponen a hacer cualquier locura. Así pasó con un paracaidista de California cuando quedó atorado con todo y disfraz entre los cables de luz de una localidad en Sacramento. En las vísperas navideñas es muy común ver a distinta gente alrededor del mundo disfrazándose de Santa Claus. En este sentido lo primero que se nos viene a la mente es el tradicional Papá Noel que vemos en las plazas y supermercados. Pero de vez en cuando aparece alguien con una idea lista para darle un toque diferente a la costumbre. Kris Kringle es el sujeto en esta ocasión que se puso el traje y se expuso a alegrar el día a varios niños de la ciudad de Riolinda. De acuerdo con lo que señala CNN. Este hombre andaba repartiendo bastones de caramelos, pero para llevar a cabo esta tarea y a falta de renos mágicos se montó en un aparato similar a un planeador o un ala delta con paracaídas para apresurar su recorrido o un ala delta con paracaídas para apresurar su recorrido. Desde luego la idea de Kris es conmovedora, ingeniosa, llena de buena voluntad y bastante peligrosa. En un tramo de su recorrido, el hombre vestido de Santa Claus quedó enredado en un cablado eléctrico de la zona. Según informó el Departamento Metropolitano de Bomberos, para poder rescatarlo, se pidió a la compañía eléctrica que cortara la luz de ese circuito. Con todo y lo aparatoso era el asunto, Kris salió ileso del accidente, gracias a que llevaba puesto un cinturón de seguridad que impidió que cayera tras el impacto. Afortunadamente, todo terminó bien para nuestro papá Noel improvisado en una anécdota curiosa que solo la Navidad nos podría dar.